Vale, vamos a jugar la nuba Un Forge Qué buenos son estos players, eh Son increíblemente talentosos Tienen un talento descomunal Simplemente hay que saber dónde Porque en el Smash no Una panda de muertos Cómo se os va a acabar la tonteña en el Smash 2, señores Cómo se os va a acabar la tonteña en el Smash 2 Me he pillado todos los coges con un friki Es lo que hay que hacer, cuban, cabrón Te da para un montón de tiradas gachaponas, ¿sabes? Hay que regularle a eso, for sure Me voy a tener que subir la ulti Para huir de la suya Voy a posicionarme rápido Ah, mira Eh, creo que le puedo aguantar toda la ulti, ¿no? Vale, bien, bien, bien Un Forge Se me ha olvidado que la ulti recuperaba cooldowns Me he mirado tierly hasta para poner los mejores bichillos Estoy jarreando Eso es otro rollo ya, eh, gordo Te quiero a nivel 50 en media horita, chaval Vale, bueno Nos han matado ahí como unos peleles Pero es lo que hay Eh, una pregunta, una pregunta ¿Por qué tengo la pasiva de Nugwa si no tengo los básicos enteros? Rarete, ¿no? Rarete cuanto menos Un Forge Este tiene que se habrá pillado una pauti, ¿no? A ver, no Broma Joder, lo he quitado sus muertos Puedo no morirme, la verdad Que asco, tío, que asco Me ha tocado probablemente uno de los peores matchups, eh Pero bueno Vamos a intentar jugar un poco más defensivos ahora Para estar activo para el siguiente red No sé si puedo invadir ese blue, la verdad Vale, bien Y me lo roba, tío Me cago en todos los muertos, tío Bueno Vamos a pushar y ya Vale, bueno Está prendiendo minions No hay nada que hacer Quitándolo del medio, está prendiendo minions Le gasto la ulti para el siguiente red Espero que salga cuando O sea, espero llegar Voy a linkear por si acá Voy a hacerme una early toxic Y luego me hago el demonic telquines Páquense, ¿no me va a dar tiempo? No Joder Joder, tío Qué cagada, tío A ver si puedo defender mi blue Qué bien me lo paso, tío Con toda esta gente, eh Es increíble, tío Te mereces ganar la partida For sure, eh Sí Te la mereces ganar For sure Eres mucho mejor que yo, tío De verdad te lo digo, eh De verdad Tío, te lo prometo, tío Te lo prometo Certificado Certificado digital Que eres infinitamente mejor que yo Palamas va a quedar Grandes, Rowan Se ha pillado eso el tío también A ver si puedo ir a midcamps Aunque sea Los cofres Supongo que están Debajo No podía robar el blue Porque el pavo Tiene la ulti antes que yo O sea, que a mí le pasa también Igual influye un poquillo Yo, Zarok Muchas gracias Loquete por esos cuatro, tío Muchas gracias por el Prime A ver, yo creo que con la build entera Podemos ganar O no Ya veremos Uf, ese con los pendan Es muy buena compra Voy a baquear Antes del red Ya tengo full toxic No voy a poder pelearle mucho Pero bueno Si lo cato bien y demás Le puedo meter buen poke Luego huir de su ulti Con la mía Y estoy activo ya Para el siguiente ítem No sé cómo puedo robar esto La verdad No puedo y ya Bitch He hecho buen daño ahí Pero ahora se va a curar entero Tiene blink Mejora es del mundo, tío Cuando te devuelves De lo que gastaste Me dan más, de hecho Si me gasto dinero Me dan lo mismo Y un poco más El tiempo para subir A 50 hasta el final De streaming No Tienes una semana Tienes una semana Otracé A ver si el tío se confía aquí Bueno, me sirve Espero poder defender el Fire, la verdad Voy a pillarme ya las bits Es una putada porque no me las quiero pillar Pero lo que es ¿Con una vez la polla se puede llegar una semana al nivel 50? Sí En el contrato que me han dado Pone que llega sobre 4 horas Así que supongo que en una semana Llega sobraísimo, cabrón Quitarle el Genghis Lleva ya full pain Me quita muchísimo con la ulti ahora Chequea si es DNA o no ¿El qué, Miguel? ¡Ah! ¿El salsa? Sí, sí, DNA, DNA A ver cuando sale esto Ok Bájate dos tonitos Putita Yo, Swag, muchas gracias Milo con esos cinco Para la colección Pitch Bueno, bien Vamos a quedar Había el telquines Es que voy a llamar a chat de mierda, tío Mira que el tío es malo, pero malo de cojones O sea, cualquier persona que invada es puta mierda Me da igual como se llame Pero es que este tío Además está jugando a AD Me refiero ¿Cuál es el skill cap? Vamos a tirar la torre aquí ¿Cuál es el tío? 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 Un Porsche Pensaba que me podía comer la ulti entera, tío Qué mal, tío Qué mal, qué mal No sé si me puedes iniciar entrándome del tirón al fénix Pero bueno, va a estar complicado ganar, la verdad Es que es un matchup muy malo Siempre me está gastando cosas Y se puede curar con mis minions Me puede esquivar muy fácil el combo Es muy complicado, la verdad Es muy complicado Pero bueno Vamos a hacer el ciclopean Doble defensa, además Para remarcar tu posición de virgen Qué listo este Saltan un rato, cuo No es instantáneo Voy a ver si le puedo atacar ahora en el red Supongo que sí El tío no tiene bits Supongo que es worth hacer esto Puedo hacerte otro ítem El ciclopean me voy a hacer Vale, bien Le hemos aguantado bien el fire No me ha tirado prácticamente nada del fénix Va a curar Lo único malo es que ahora vendrá con el pestilence Pero bueno, yo tengo ya ciclopean Ah no, que esto cuesta más que... Poder, bitch No sé si me puedo poner aquí agresivo ahora La verdad Creo que prefiero esperar el ciclopean y ya Bueno, si se pone a hacer las micas me da igual Buen daño No sé si me puedo salvar, la verdad Supongo que no Creo que el tío tiene blink Bueno Le he cancelado bien He aguantado bien Lo que pasa es que me he gastado mi blink Mi ulti A ver, prefiero tener bits Antes que tener que tirar mi ulti Porque me como menos daño Pero bueno El siguiente red No creo que lo pueda hacer El tío tiene blink ahora For sure Voy a vaquear Se ha pillado poti ya Voy a pillarme a yo también Voy a ver Que lo que ahora con el Con el red No sé si le puedo No sé si puedo jugar agresivo Pero Bueno Estoy mareando bien No sé si sehr me ha ido al red está bien me ha maneado muy bien pero no creo que pueda hacer eso todo el rato no sé si el tío me ha tirado la el bling creo que no qué putada tío qué putada qué putada qué lástima qué lástima no haberlo no haberlo matado y tenía que apostar tenía que apostar por matarla básicos porque la última la podía tirar evidentemente pero bueno hasta close hasta close el tío no va a tener el red para este asedio al fire lo que pasa hasta el fénix pero lo que pasa que yo no voy a tener bits que es lo imprescindible una burbuja sí sí eso mismo me voy a comprar salsa a ver eso mismo me voy a comprar tío y de hecho me voy a comprar también un berserker para aprovechar bien la pasiva voy a brincar su su kit vale voy rápido al fénix no sé si el tío va a quedar o va a venir por detrás vale bien vale perfecto perfecto digo si usted aquí no me pilla ni de coña voy a pegarme eso para culo voy a brincar su uno una pena podría haber ganado la partida ahí podría haber ganado la partida ahí tío pero bueno yo no tiene bits vale bien oh putada a ver no creo que pueda tirar nada pero bueno yo creo que la potilla de 3k me lo fundo o no ahí he gastado todo el kit el red va a estar open creo que se le va al fire se bueno ah todavía yo me están diciendo que me ha matado aquí se ha puesto a limpiar la wave y todavía tenía eso de locos tío en fin pues sí que me tirará el fénix supongo ah pues no prefiero ir al red voy a tener que voy a tener que jugar en es que no me voy ni a mover del fénix tú no me voy ni a mover del fénix no me voy ni a mover del fénix porque no tiene el fire para hacer el tío no tiene poli no me lo puedo backdorear yo creo que si tengo bits le puedo ganar me puede mandar un saludo para subirlo a mis estados de facebook si no hubiera dicho lo último si te lo mandaba rafael tío ahora no no Eso para el Coulomb Muchas gracias por lo de la promo, señores ¿Por qué Julio es malo? Es que tengo un contrato, tío Tengo un contrato que no puedo mencionar nada de Facebook ni nada, ¿sabes? Vamos a jugar muy agresivo ahora Este tío es un Bena, tío Bueno Espero ganar la partida Me descojonaría vivo, la verdad Dice Lo vas a matar una vez y vas a ganar la partida Me he acordado de ti, Frank Me he acordado de ti, brother 1-7 es ganar la puta partida Vaya puto pringado, tío Ya me jodería, cabrón Ser tan fantasma, tío Sí, así una partida hasta la verdad 1-7 he muerto, tío Qué W Voy a quedarme aquí a ver si me insulta Que me quiero reír un poquillo 7% más y me muevo un 5... O sea, tengo 7% de Boomer Speed y me muevo un 50% más rápido que él Enjoy the ban Incel, que es como decirme retrasado, ¿no? Alguna cosa así Encima me llama hacker, cabrón Nada, me ha catado, me ha catado, me ha catado Me ha catado, tío Supongo que el 1 de Nuba no da Moomer Speed El cabrón ha invadido, ¿vale? Tenía una ventaja de 0-7 después de jugar Hades contra Nuba, tío Y el cabrón encima va con doble defensa Y me está diciendo a mí Incel Ah, y hacker, por cierto Es que picha, te tienes que reír, cabrón ¿Cómo coño la gente no tiene vergüenza, tío De decir estas cosas? Y se queda tan tranquilo en nota, ¿eh? Más que tienes que reír, cabrón